Señor, que en la sierra Vamos a hacer la letruma para que usted practique Que limpia se pudo formar Como forma y amate a la sierra Como cuagalas de la sierra Dice Ahí va, ahí va Sígale, sígale, ahí va Sin miedo Ahí me están haciendo enseñar que unos quieren pasar ahora Vamos con el último, el último abuelo Y ahí la luz, la puta que está ¿Qué eres, indio? ¿Qué eres, indio? A los leones ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ose, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Pechando tortilla Bueno, vamos a ver entonces Germán, dicen aquí Germán Rayo Aplauso para Germán Rayo Ya lo olvidó, señor Boricu El siguiente Oscar Aplauso para Oscar La dama, su nombre Araceli 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 Y el último, ¿cómo se llama? El indio Marcelino ¿Cómo se llama? ¿Ese es su nombre? El indio Marcelino Aplauso para... Y ahí No le hay nada Aplauso para el número uno Número dos Número tres Cuatro Fue tan silencioso Como la presentación Bueno, yo creo que se la llevó El número uno Muchas gracias, amigos Aplausos